FMLN, te da la hora. Doce del mediodía, con cuarenta y cuatro. ¡Qué alegría! ¡En la nevería! Todos los días, llévate en YXY, un pastel de la nevería. Reporta al dos ocho tres veinticinco cero seis, o al dos ocho tres veinticinco cero siete, al cumpleañero del día. Cumpleañero del día. Y escucha todos los turnos de YXY, y gánate tu pastel de la nevería. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Es la hora de una hot and ready de Little Caesars por solo cuatro cincuenta. Son las doce del mediodía, con cuarenta y siete. ¡Ey! ¡Tú, tú! ¿Estás, estás con Joan Barrajo? ¡Pone mi linda doros! ¡Pone mi linda doros! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, señores, una, dos minutos, regresamos. Bueno, seguimos en vivo, señores, en las 157 mejores canciones del 2013. Hoy, miércoles 1 de enero, a esta hora, una con dos minutos y... ¡Ey! ¡Tú, tú! ¡Estás, estás con... ¡Joan Ibarra! García 115, Major Lazer, Ubal. 157 mejores canciones del año, 2013. ¡Ahí! ¡Ey! 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 ¡Ubal! ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos regresamos, ¡Suscríbete al canal! 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 Sígueme, mami chula, por la música, vámonos en viajes Vamos a encallar en la pista, mami chula, vámonos en viajes Esto es medicina para bolsina, tipo adrenalina femenina Andando a bailar cuando caminas, yendo la movida de esquina a esquina Vive la música, con movimientos arriba Deja que el ritmo te lleven ya, llena de sudor ese traje Súbase en la falda a todas las ladies, fuego, fuego, es el candy, baby Que la disco apague la luz, one, two, three, oh, follow me Pero como brilla el diamantino, costa de padrino El fantástico papi, el hombre llama, como quema mis flamas Yo juego ajedrez, pero con todos mis panas En el club, el juego de drama You know, estamos tranquilos, no debes que estar bajo tierra Como morripe, y voy pa' la guerra Ajá, ¿qué pasa viejo? Dar más a alcaldear, viejo Sin perderle el foco, poco a poco Yo te toco, mami, tamo a lo loco Tú tienes algo lindo en ti Algo muy especial Tú tienes algo sexy Algo musical Welcome to the remix, Broken Fence Val'n Ju Patra Val'n Ju Patra Esta es la música que se está vendiendo más que el crack Val'n Ju Patra Val'n Ju Patra City Leah V living in All apar MO's almighty You know, night wind and Grandpa This is DJ Naxen Bueno, una con 16 minutos Ahí estaba algo musical 111 Daddy Yankee BPM Estamos verdes de llegar a la 1 De las 157 mejores canciones Del 2013 De esta radio ¿Cuál será? Pregunto Dile, donn一起 ¿Qué 154? ¡Fuego! BPM ¡BPM? ¡Fuego! ¡Fuego! Gobo Go, 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 go Go, go, go Let's go Quiere, quiere más, te lo doy, doy, si pide más, te abajo es que me voy, voy Soy dinamita para ti, si lo soy, soy, yeah, eléctrica, magnética Pégate, baila conmigo, baby, suénate Baila conmigo, baby, pégate Baila conmigo, baby, suénate Baila conmigo, fuego Que aguante, que aguante, fuego Let's move, let's go, que aguante, que aguante, fuego B-B-M, B-B-M, fuego El verano está caliente, la playa está caliente, tu bikini matando, ese cuerpo está caliente Quemando balas, salvaje es desobediente, más si mueve la cinturita como una serpiente Acelera rápido, dale, muévelo rápido Acelera más rápido, dale, muévelo rápido Sigue la rumba, activa por acá, si quieres un vaquebol para allá Vamos al desorden, todas que aborten, moviendo el bote pa'lante y pa' atrás Pégate, baila conmigo, baby, suénate Baila conmigo, baby, pégate Baila conmigo, baby, suénate Baila conmigo, baby Baila conmigo, baby Ey, Enrique Alberto, me llega, me llega Enrique Alberto, ahí vamos, 111 Vapor, siente el calor, sube la corriente, prende el motor No firma, vapor, siente el calor, sube la corriente, prende el motor Y acelera rápido, dale, muévelo rápido Acelera más rápido, dale, muévelo rápido Quiere, quiere más, te lo doy, doy Si pide más, tapa, pues que me voy, voy Soy dinamita para ti, si lo soy, soy, yeah Eléctrica, magnética Pégate, baila conmigo, baby, suénate Baila conmigo, baby, suénate Baila conmigo, baby, suénate Baila conmigo, suéate Cómo quema, cómo quema, cómo quema, quema el fuego Cómo quema, cómo quema Ey, saluditos, ahí nos están escuchando por el volcán de Santa Ana Miguel Nizalco y en el Cerro Verde Gracias, si nos quieren seguir, arroba Radio Yequille o Yequille no te compliques A mí me pueden seguir como arroba Joanny Barra Yequille Sigue escuchando a Joanny Barra Una con veinte, vamos con la número ciento diez Báilame, MC Tu mirada me mata de una forma especial Todo mi cuerpo tiembla cuando te me acercas No puedo resistir, aunque seas cerca de mí Si me pides entera, soy toda para ti Báilame, 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 báilame Báilame, 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 báilame Báilame, báilame, baila Báilame, báilame, baila Báilame, báilame, baila Báilame, báilame, baila Me pongo celosa si en la disco mira a otra chica No puedo ocultar que me pones mal y eso me excita Se me nota en la mirada que tú me gustas Aunque tú quieras negarlo, sé que lo disfrutas No siento el invierno cuando tú me abrazas Y siento frosquillas que invaden mi ser Me pones nerviosa de un solo tocarte Y me elevas tan aito de tan solo pensarte De tan solo pensarte Y me elevas tan solo pensarte Báilame, báilame, baila 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 Yo, este es el DJ MC Presentándote a la nueva diva Y Hade Cien Records Lo mejor de lo mejor Ey Ya sabes Cú Cú Ja, ja, ja C-C-C-X-Y Ciento cincuenta y siete Mejores canciones del año Dos mil trece Una veintitrés Ciento nueve Baila conmigo Farruko Ciento nueve Este es un ritmo que no se cae, déjate para darte una ride Me ayudo a usar el ritmo al broswai Me ayudo a usar el ritmo al broswai Me ayudo a usar el ritmo al broswai Yo contigo quiero bailar, si tú no sabes yo te voy a enseñar No lo cojas por mal, porque quiero que me bailes al ritmo del broswai When I got you, you got me, I flew you, you saw me Hoy en la pista tú bailas pero with me Cause we do it like that, just look at me, don't look back Cause we gonna dance, cause you wanna do it, just bring it back Bring it back, bring, bring it back No pares de moverte hasta que no digas ya Malando se te quita todo, solo tienes que ir dándole con el flow Aunque no sea conmigo o sea con otro Este swag se te va a pegar, te lo digo yo Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye Me ayudo a usar el broswai Bye bye, bye bye, bye 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 bye, bye bye Me ayudo a usar el broswai ¿Cómo bailas conmigo? No veo la, no besas en cintura que quiero, no veo la Van a la derecha y después a la izquierda Pero como quieras vamos a romperla Dale cintura, muevelo duro Golpe, barriga, martillo, ese muro La venta bailando contigo, me juro Aquí nadie está viendo, vamos pa' lo juro Mágalo lento y pégate a mi cuerpo, girl Quiero bailar contigo hasta el amanecer Contigo hasta el amanecer Con el volumen y dale fly Es un ritmo que no se cae Dégate pa' darte una rai Me ayudo a usar el broswai Bye bye, bye bye, bye bye Me ayudo a usar el broswai Me llamo hasta el ritmo al brosuai Me llamo hasta el ritmo al brosuai Me llamo hasta el ritmo al brosuai Hey, saluditos a Alejandra Rodri Quintanilla Que envidia, que envidia, está en Sonsonate, Playa Azul Bueno, una con veintiséis minutos y ha venido visita a la cabina del ciento cinco punto siete de la GXY Ponemos pausa y, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Urbano? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para toda la gente de El Salvador, ¿verdad? Por aquí saludándoles nuevamente, Urbano Deseándoles un próspero año nuevo, muchas bendiciones Que cumplan todo lo que se propone y que se propongan cosas buenas, cosas positivas para este dos mil catorce Que El Salvador va a salir adelante Bueno, ¿te habías perdido? Sí, he estado ahí ¿Dejaste la música a un lado? He estado, no, siempre he estado con la música, ¿verdad? Pero he estado dedicándome a algunas otras actividades Sin embargo, siempre por ahí estamos trabajando en un material con AG503 ¿Verdad? Ya vamos a sacar alguna, ya vamos a molestarte nuevamente por acá Trayéndote música nueva, ¿verdad? Nuevos géneros Vamos a traer por ahí un poquito de R&B Que es uno de los ritmos que más me gusta, ¿verdad? Para poder trabajar y también vamos a sacar dentro de poco algo con DJ MC Estamos trabajando Ahí estás trabajando con ese loco ya Ajá, estamos trabajando Sí, siempre hemos tenido algún contacto con MC Mi respeto, muy bueno el muchacho Sí, sí, muy bueno DJ MC Igual estamos trabajando Todo este rollo No, excelente Y pues vienen cosas muy buenas para el dos mil catorce Como te digo, pues este va a ser el año del Salvador Nos vamos a levantar todavía más fuerte, ¿verdad? Así que, éxitos para todos, éxitos para la radio también Para que siga siendo, ¿verdad? Este monstruo, el más grande, ¿verdad? El Salvador ¿Y te pueden encontrar en las redes sociales? Siempre me pueden encontrar como Urbano Inigualable En lo que es el Facebook En Twitter como Urbano 150 Vamos a ver, el número de teléfono sería el 7016-2445 Y también nos pueden contactar Solo chicas Solo chicas También nos pueden contactar en Casa Digital, ¿verdad? Pueden buscar el Facebook de Eddie AG Casa Digital O como El Salvador 503 Bueno, y también viene otro viejo amigo de la radio ¿Qué tal, muchacho? Pues bien aquí, Ivancito Espérate, hoy sí, ahí estamos Ahora sí, aquí Ivancito visitándolos aquí Un gran amigo de la radio ¿Hace cuánto escuchás la radio? Tengo como 10 años más o menos Pero que te digo que paso todo el día Realmente la radio es algo que a mí me distrae Vos sabés que uno se divierte con lo que Con las locuras, las pelazones Y hasta a vos te tiene ahí marcado Urbano Sí, sí, yo me estaba diciendo que me había agregado Ahí en el pin, así que ya veo que sí Realmente es un fan de la radio Y qué bueno, ¿verdad? Que te gusta escuchar Y viene de ver a la novia ¿Y qué onda? Ah, no, a ver a la novia Espero que me esté escuchando ¿Hasta hoy o ayer no? No, fue ayer, pero solo temprano Porque vos sabés que a la noche Cuando se pueda pasar con la familia Viene a pedir perdón por la radio O sea que hoy se la lleva la niña Pues ahí iremos a visitarle de su tierra natal De mexicanos ¿Mexicanos, eh? De mexicanos Bárbaro Con todos los poderes ¿Cómo se llama la? Tatiana ¿Cuánto tiene que andar con ella? El 24 de febrero Tenemos cuatro años Ya huele a casamiento, ¿no? Al rato, al rato Al rato Vaya que te lleven a la fiesta Urbano, anima Hacerle una cancioncita Hacielo rápido ¿Cómo es que se llama? Adriana, ¿verdad? Tatiana Ah, no, perdón Tatiana ¿Y vos, compadre? José Vaya, Tatiana, José Vaya, algo así, rapeado Vaya, improvisada Ah, Tatiana quiere decirle Mire, José le quiere decir De que le encanta, dice Pero así cantando Tatiana, el pollo Tatiana dice Me encanta Todo lo que tú haces, mami A mí me encanta Perfume de tu piel y tu cabello Me encanta Yo sé que estás buscando Oye, tú me encantas Quiero ponerme suave, mami Y me activo Quiero que me vuelvas a besar Ponte de espalda Que quiero gozar Uy, no, ya nos pusimos Un poquito Un poquito pasado Pero sabes Una improvisación Ahí está bueno Vaya ¿Y usted qué le va a decir? Algo romántico Aprovechando No todos los días La puede saludar en la radio En la radio No, pues decirle Que la amo mucho Y que la extraño mucho Y que ella va a llegar por ahí Ah ¿Le lleva algún regalito? Ya, vamos a ver Que le pasamos llegando Por ahí Yo digo que Los detalles chiquititos Son los que importan A la mujer Pero por sobre todo Cuando menos se lo espera Cabal Ya no te pregunto nada Bueno, Urbano Presénteme la canción Por favor ¿Cuál quiere? Enamorado de ti Sexy Azótame Enamorado de ti Enamorado de ti Quizás Es que es romantiquito Para que podamos iniciar ¿Verdad? Para los que están almorzando Sí, por ahí pueden encontrarnos También, ¿verdad? Algunos videos en YouTube Este, denle like ¿Verdad? Veanlos por ahí Publiquenlos Postéenlos Y este, tenemos por ahí subidos Lo que sería el problema De ¿Quieres problemas conmigo? Que es un unfit con Debil Star Tenemos Enamorado de ti Tenemos Time to Party También tenemos otra que se llama Te gusta Toa Unfit con Vicangrina Y Zata Brown Bueno, teléfono Contrataciones Setenta dieciséis Veinticuatro cuatro cinco Y por el Facebook Urbano Inigualable Por Twitter Este, Urbano ciento cincuenta Bueno, gracias muchachos Gracias a ustedes Urbano DJ Bibex No sé si una idea Se vuelva un sentimiento Con una simple mirada Todo un acontecimiento Si pudiera explicarte Te diría Y no miento Pero faltan las palabras Al decirte lo que siento Quizás sean tus ojos Que brillan como estrella O quizás sea tu boca Que me dice que eres bella Si yo fuera un caballero Tú serías la doncella Soy un naufrago perdido Tú la nota en la botella No sé si comprendes Pero es la verdad Tú me haces sonreír Despierta, soñar Sacas los latidos De mi corazón Y escuchas como loco La misma canción Mirada perdida Que se encuentra en ti Sanas la herida Que vivía en mí No sé si eres mía Pero creo que sí Y sé que a tu lado Me siento enamorado de ti Amor Hey, hey, hey Enamorado de ti Amor Luz en mi mirada Retrato en la repisa Y un corazón cantando Al quitarme la camisa Me acerco lentamente Un beso y una sonrisa Te abrazo por la espalda Tú dime si voy a prisa Porque a tu lado Me siento volar Quiero besar Y no puedo esperar Tu cercanía Provoca calor Loco perdido Amor Si algún día tienes duda Recuerda bebé Que aquí estoy a tu lado Y que siempre estaré No ves que soy tuyo Aprovechame Y es que me encuentro Enamorado de ti Amor Hey, hey, hey Enamorado de ti Amor Contigo a mi lado No existe el dolor No me importa el mundo O si soy el mejor Es que simplemente Tú eres ideal Ahora dame un beso Sobrenatural Sensación, ilusión Tentación, mi pasión Que me quema por dentro Sensación, ilusión Tentación, mi pasión Sin tu amor Yo me pierdo Es que a tu lado Me siento volar Quiero besarte Y no puedo esperar Tu cercanía Provoca calor Loco perdido De amor Si algún día tienes duda Recuerda bebé Y aquí estoy a tu lado Y yo siempre estaré No ves que soy tuyo Aprovechame Y es que me siento Enamorado de ti Amor Hey, hey, hey Enamorado de ti Amor Ando, mijo bairo Ando, mijo bairo J Villax ando Loco perdido Hg Fino Ando, many Ato, many Ando, many At the time Let out Y lo No, 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 te ap scaqu cancer No, 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 te ap erhalten Animal La Biblia No, 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 no Te. 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 Y aún. Falta más. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡En la nevería! Todos los días Llévate en YXY Un pastel de la nevería Reporta al 283-2506 O al 283-2507 Al cumpleaños del día Y escucha todos los turnos de YXY Y gánate tu pastel de la nevería ¡Un pastel de la nevería! Bienvenido Esta es Esta es Y x 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 Una con cuarenta minutos Casi a ciento ocho Bebé bonita, Chino y Nacho Ahí vamos, ahí vamos En esta maratón Odisea, no sé cómo le llama Ciento cincuenta y siete Mejores canciones del año Dos mil trece Por supuesto de la YXY Si quiere donarnos algo, véngase No hay problema Tú eres perfecta, no pareces real Otra como tú no voy a encontrar Tú naciste para mí Eres mi princesa, eres mi chica ideal Girl, there's just something about you Mi bebé bonita Mi bebé bonita Te juro que se siente bien Se siente bien, se siente bien Te juro que se siente bien Me di como tú, yo conocido en este mundo Con esa belleza natural Pareciera que no eres real La culpable de este sentimiento tan profundo Como una belleza sin igual Como te quisiera enamorar Eres bonita, bebé Eres bonita, bebé Vas a ser mía, lo sé Y yo por siempre tendré tu amor Eres bonita, bebé Yo nunca pierdo la fe Con mis abrazos brindarte calor Yo nunca pierdo la fe Y yo por siempre tendré tu amor 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 Te juro que se siente bien Se siente bien Te juro que se siente bien ¿Será alguna de reggaetón sucio Que será la número uno? No sé, pregunto ¿Usted qué dice? Reggaetón sucio Me han traído una Coca-Cola cero Que está pero espectacular Está tri-helada esta Coca-Cola Riquísima Y una flurry ¿Para qué les cuento? Tenía rato de no tomar Coca-Cola De verdad Rica, rica Aló, YXY Buenos días Por Dios Me colgó Maleducado Este... Este chavo Viagra Ya lo voy a fregar ¿Qué pasó, Yol? ¿Qué onda? Maleducado Me colgaste ¿Qué onda? ¿Vas a saludar a tu madrecita Que está escuchando ahí la radio? Bueno, sí Saludando aquí a mi mamá Que estamos escuchando la YXY Que ya estamos viendo Que ya vas a terminar tu turma Tenés fe Voy en la ciento siete Ahorita A las diez Vas a salir de la noche Bueno Ni modo Es parte del trabajo, amor Buen comienzo del año Va, trabajando Cabal ¿Y vos qué onda? Aquí descansando Comiendo uvitas Manzanas Andas de goma, ¿no? No, nada que ver Risa te da Ey, pásame a tu mamá, pues Aquí estaba Sí, Joan Hola, ¿qué tal, doña? Pues bien aquí Oyéndolo ¿Y qué cocinó usted anoche? Cuénteme Pues pollo también Fíjese Es que no alcanza la cobija Para algo más Oya, no Porque estaban hasta caros Chiquitos y caros Con eso más Fíjese ¿Cuánto le costó el pollito a usted? Fíjese que andaba El pequeño, pequeña Andaba en ocho cincuenta Fíjese ¿El pollo? Peña, ajá Ajá Ahora nadie No digamos un chompipollo O una pierna de cerdo Ah, estaba por las nubes Era como quien dice Ella por Por la cima ¿Cuánto valía un pavo? Un pavo Depende de las libras Que pesa Pongamos uno de Seis libras Andaba entre Veintidós Veintidós dólares Ajá De seis libras Ajá O sea, chiquito Y más el hielo Y más el hielo que pone Que se le acumula Pesa más Entonces ahí le van cobrando A uno más también Por el hielo Ey, eso Eso no Ese dato no sabía Ajá Porque viene que yo Anduve en los En los super Ajá Selecto Que vende más caro Fíjese Pues ¿Y que no dicen Que el Selecto Es más barato Que la despensa? No, donde Es cierto Ese Una Una cosita O dos Y a dónde Es barato Madre Dígame Para ir a comprar Mire, para mí La despensa familiar Porque ahí Sigue que a veces Que uvas Que galletas Así Bueno, precios Que yo Yo siento De que se trae Un poquito más La despensa familiar O sea que ahí Hay precios Bajos Siempre 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 Mmm Ahí si nunca he ido A comprar ¿Dónde hay una? Ah, aquí en San José Mmm Pues, ¿por qué San José? Te voy a robar el carro Yo También está Está una en Apopa Es muy lejos ¿Verdad? Mire, yo vivo aquí Por la zona De la Escalón El estadio Todo este rollo ¿Cuál me queda? Ay, no hay ni una Que yo Que yo sepa Creo que no hay ninguna De esas De la No Ninguna despensa familiar No le creo No No Mire Que voy a comprar ahí Porque de verdad Si va al Super 1 Con veinte dólares No compra nada Ajá Cabal Ya mejor le recomiendo A mejor que venga La del San José Voy a ir Mire Ya me dio un buen Dato ahí Para comprar Inclusive hasta las uvas Fíjese ¿Cuánto valía la libra De uvas, abuela? No Ah, no, madre Uno sesenta y dos Uno sesenta y dos Ajá Y en el otro Súper casi dos dólares Y en el otro supe casi dos dólares Fíjese Cuarenta Más de cuarenta centavos Usted Ajá, imagínese Ya en dos libras ¿Cuánto no va ahorrándose? Ya veo que usted es de las que Que está pendiente de los precios Y analiza No solo compra Ah, pues sí Porque acuérdese Que una Tien que hacer Que buscar la economía Para que nos alcance Sí ¿Y usted con cuánto sobrevive En el mes? Ajá Allí Con veinte dólares Treinta dólares Yo creo que usted es de las que Con treinta dólares Dos semanas Algo así Porque Como le repito Me voy a buscar Este Si hay ofertas En otro Súper Lo complemento con el otro Y así Voy a Como dice Para allá y para acá A modo de que Tira el billete ¿Y en el mercado No compra? Dice que en el mercado Casi no ¿Por qué? Primero que Irse a meter a los mercados Es bien arriesgado A dos cosas Que les insulten A veces las señoras Que venden Cada vez Uno dice Este ¿Cuánto vale esto? Y ya le dan el precio Ah Uno dice No me parece Y empiezan ellas a decir ¿Qué quiere que lo regale? O qué sé yo Dice Eso es feo Esa se llama Atención al cliente Ajá Pero como acuérdese Que esas señoras No están Como decir Domesticadas Domesticadas Bueno madrecita Presénteme la canción Que viene Vale Es la número 107 Y se llama Brinca Mami De DJ Nelson Se quedan Con la canción De Lo que le dice Se quedan Con la canción Brinca Mami Brinca Mami DJ Nelson DJ Nelson DJ Nelson Casillas número Casillas número 107 107 Joancito lindo Ey no dijo eso madre No le oí Joancito lindo Ah Joancito lindo Sí Cuídese madre Feliz Inicio de año Vaya gusto Saludarlo Adiós Adiós New York Miami LA LA Worldwide Ok ok Llegó el party Para los latinos Del mundo DJ Nelson El JD Todo el mundo Preparado Con la mano Arrima Vamos allá Vamos allá Vamos allá La casa La vamos a derrumbar Como dice Preparado 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 Vamos allá Preparado 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 Vamos allá Preparado 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 Vamos allá 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 Bailando Bailando La nena va gozando Bailando Bailando La nena va gozando Brinca Mami Brinca Mami Prisa mami... ¿Dónde están los latinos? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Lo fuimos! Brincando, 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 brincando Brinca mami, brinca mami, brinca mami ¿Quién es nubo? Toma nubo, ¿Quién es nubo? Toma nubo, ¿Quién es nubo? Toma nubo, ¿Quién es nubo? Toma nubo Okay, okay DJ Nelson, ya y encontré a las mujeres que les gusta vacilar con nosotros Nos fuimos La mujer de Nueva York, le gusta montar el party La mujer es de Miami, muchos Rambos, Cari, Bacardi La mujer de Nueva York, le gusta montar el party Las mujeres de Miami Escucho Rompazo Salva Cardi Oh, para las mujeres latinas Son todas de nosotros Ehhh Brincando, 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 brincando Brincando, 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 brincando Brincando, 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 brincando Brincano Brincano Ciento cincuenta y siete Mejores canciones del año Dos mil trece YGXY Radio Vámonos, caramba, caramba Rocker estilo Ciento seis YGXY Radio YGXY Radio Vámonos, caramba, caramba Hold up, ya tú sabes You and all your girlfriends hotties Spend all day doing Pilates We can kick it like karate Let me know you'll be on the show There's no limit on where we can go Sip it up, drink it up, let's go Dig in my steel, love Love work, let's play Let's drink all day Let's must behave Let's just get rolling through my way Baby, it's okay If you wanna stay Got what you crave I need a sexy Arriba, caramba, pa' abajo Caramba, pa'l centro Caramba, pa' adentro Caramba, caramba, pa' adentro Caramba, caramba, pa' adentro Ha, you, you know how we party Let's take a shot, baby I'm not backing up for them cameras You know I'm not average Backing up for them cameras You know I'm not average Yo, show these kids, so I said what's up She on the floor, but she tear it up Feel your cup, baby, drink it up Take, take, take a shot Pa' adentro Ya están reportando Otro choque en Alameda Roosevelt Por Dios, tranquilos No hay que correr Transmitiendo en vivo La YXY 105.7 Desde La Escalón Hasta todo El Salvador Y el mundo Internet Aquí está Carnaval Tito el Bambino 105 Tres minutos nos separan De las dos Que un día miércoles 1 de enero Dos mil catorce En el carnaval Baila la calle de día Baila la calle de noche Baila la calle de día Así el viejo baile Con la vieja mía Baila la calle de noche Baila la calle de día Baila la calle de noche Baila la calle de día La esperanza tuya es la esperanza mía Baila la calle de noche Baila la calle de día Para que juntemos nuestras alegrías Baile en la calle de noche, baile en la calle de día Pa' que el pueblo baile, brinque y goce Baile en la calle de noche, baile en la calle de día Saquen el botellero pa' que beban y todo el mundo goce Y dos pasos pa'lante, dos pa' atrás pa' que todo el mundo goce Y damos una vueltita, mano arriba pa' que todo goce Y dos pasos pa' que beban y todo el mundo goce ¡Latinos! ¡Vamos la vida! ¡Tito el bombino! ¡Ahí está Tito el bombino! Y la siguiente casilla de las 157 mejores canciones del 2013 Está a cargo este muchacho, ni tan muchacho ya 35 años William Omar Ladrón Rivera Conocido como Don Omar Danza Kuduro Puerto Rico, chicos Andes Kuduro Lucha esto ¡Ay, güey! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Kuduro, no descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Para las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro, no descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver mexer Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Kuduro Oye, 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 oye Es para quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro Oye, 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 oye Seis amores, no lo irás, ven a danzar Kuduro Oye, oye, oye Elor Paisa Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Ey, Anes ¡Tú! ¡Sálvate! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué tal, cómo estás, señorita? Bien, bien Escuchándote ¿Dónde está escuchando la radio? Mira, aquí vamos para el camino al puerto ¡Al puerto! Como que esta es la hora que todo el mundo ya se despertó y a fregar Fíjate de que, eh, yo me, bueno, yo me desperté tipo como a las once, bueno, y todo, todos mis amigos como a las doce Ajá Ya nos agarró la tarde Pero mira, te cuento que hay un tráfico horrible No, para el puerto Sí, yo creo que hay accidentes, no sé por qué no podemos pasar Yo creo que, y ya pasaron las joyas, ¿no? Eh, sí, hace rato, ahí, ahí había un, un retén Ahí está todavía el retén Ajá ¿Y de ahí hay tráfico para, por dónde van? Por Zaragoza, ¿no? Ya pasé, fíjate, voy, voy llegando por, por, por... ¿Pondón? Ah, por la curva de la luna, pero ya vamos a llegar por ahí ¿La curva de la luna, no? No sé ¿Por el Papatur? No Por el Papatur Ah, el Papatur Ajá Bueno, saludito, entonces, ¿qué envidia? ¿Y allá se van a quedar en la playa o regresan? No, no sabemos todavía No sabe, qué chiva esa respuesta, no sabe Hasta amanecer Correcto ¿Y qué tal el treinta y uno? Fíjate, qué bien, vos No tomaron, ¿no? Uf, empezamos a fregar tipo como a la una de la mañana, una y media Ajá Y cuando me vine a dar cuenta ya había salido el sol No, ya era, ¿qué? ¿Las siete de la mañana? Siete de la mañana ¿Y todavía tomando? Todavía tomando ¿Y cuántas te tomaste, vos? No me acuerdo Perdiste la cu... y yo te, te escucho así bien, sobria No sé No, es que ya ando, ya ando sobria Solo me acuerdo que tomé... ¿Combinaste cerveza con licor, no? Sí Sí, eso sí Veo que es horrecia para tomar Una Grey Goose y Suprema ¿Cómo? Una... me tomé un trago de Grey Goose y Suprema ¿Y ese qué es? ¿Licor, vodka o qué? Es vodka No me lo puedo Bueno... Es rico Bueno... Una sopa te va a caer bien o no, no es con acidez No, 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 tranquila Tranquila Ya me pasó un poco la... ¿Quiénes van contigo? Salúdalo Mira, aquí va Fátima, mis amigos, va Alex, Antonio y vamos para... vamos todos los primos ¿Y exactamente algún rancho o aventurarse? Fíjate que vamos a ir al tipo al tonte Ajá Ajá Vamos a ver ahí qué hay de bueno A ver si nos están yendo a las playas Ojalá, primero digo Bueno, ahí estamos y me estás diciendo que querés una canción Porfa, poneme una ¿Cuál? Ropa y cintura Vaya, ahí te va, pues súbale volumen Vaya, chimo La vi llegar Sexy me miro Oh, oh Muy sensacional Hey, yeah Me cautivo Me descontrolo Hoy vuelvo a la vida A ver lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres baño en monos en sudor Ven, báilame No me digas que no Hoy vuelvo a la vida A ver lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres baño en monos en sudor Ven, báilame No me digas que no Vale, pégate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Rigo se siente Tu calentada Prende, agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Rigo se siente Tu calentada Tú me llevas al cielo Luces de caramelo Mueve esas caderas Suéltate el pelo Demuestra que usted es la que rompe el suelo Ya estoy listo pa'l duelo Otra como tú Yo nunca he visto ninguna Contigo compartiría todas mis fortunas Si fueras por mí me hago calco de pino Vamos a vivir por la luna Tú tienes algo entre lo irreal Lo sobrenatural Esa belleza que tú tienes Coraciones especiales Tú me gustas tanto Tanto, tanto Si aquí yo te estuviera No saldríamos del cuarto Oh yeah Mueve tu cuerpo Que a mí se me paraliza todo el sistema It's true Tú eres perfecta Tú lo tienes todo Yo quiero que tú seas mi nena You got everything Tú me gustas tanto Tanto, tanto Que a tú no te das cuenta Que hasta yo tiemblo cuando yo canto Vigo, vigo, vigo A la vida Sabes lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres baño en monos En sudor Ven, báilame No me digas que no Hoy vuelvo a la vida Sabes lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres baño en monos En sudor Ven, báilame No me digas que no Dale, pégate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Vigo se siente Tu calentara Pégate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Rigo se siente Tu calentura Bueno, saluditos alienciado Guerra Dice, va con las primas Que han venido de Canadá al volcán Saluditos a Karina y a Verónica Que son unas primas de Vancouver Dice Canadá Que viva la miel de maple Así es, verdad Las canadienses o no Ah, pues sí, vos No es el chapín Pausa, venimos Dice, va con las primas